Me senté en este mi precipicio para verme a mí mismo desde el inicio Me sentí desnudo pero vivo, sabiendo que hago esto por un motivo Atrás quedó ese chaval que cada dos por tres estaba expulsado del colegio Y soñaba con imposibles en vez de centrarse en el puto camino recto Su hijo con el mínimo esfuerzo sería lo que quisiera Pero es un vago y se aburre, no se da cuenta Eran las frases que cada semana mi madre escuchaba y estaba cansada Yo era el problema pues nada cambiaba Pero dentro de mí algo se gestaba Rápidamente los días pasaban Recuerdo que solamente pensaba Quiero abrir las alas y echar a volar Siempre con ganas de más Aprender de lo pasado y mirar al futuro con firmeza y seguridad Siempre lo fácil me echó para atrás Buscaba ser algo más especial Tengo tanto en la cabeza que no sé lo que quiero hacer con mi vida mamá Pero confía en mí, valdrá la pena Hallaré lo que de verdad me llena Tantos disgustos y desilusiones serán eclipsados por astros mayores Y sé que lo voy a lograr Todas las dudas quedarán atrás Encontraré mi destino Lucharé con fuerza y a mí nadie me va a parar Ya mantén bruto, sé de dónde vengo y tengo claro quién soy Ahora sí sé lo que quiero y por eso estoy Luchando por mi futuro, sabiendo muy bien dónde voy Dame un minuto, aunque el viento a veces no sople a mi favor Te demostraré sin miedo cuál es mi don Y que el puto límite que tengo solo lo pongo yo De pronto apareciste tú Música, tú me encendiste la luz Te llevaste por delante todos mis fantasmas Con la fuerza de un puto a luz Ahora ya sé por qué luchar Y es lo que haré hasta el final Desde ese preciso instante me di cuenta que esto era lo que me hacía especial Así que aquí me tienes Critica si quieres, intenta dañar si puedes Yo seguiré dejándome la piel y la voz en cada frase hasta que al fin suenen Las trompetas que anuncian el final Y mi cuerpo se tendrá que marchar Pero quedará el legado que dejo con cada canción hasta el juicio final Ahora el peso cae sobre mis hombros y es mi cometido llevarlo orgulloso Sabiendo que mi ambición es la razón por la que gira el motor Y haciendo que vaya más para que siempre quiera buscar ser un poco mejor Pero calma, me paro a respirar Si también hay que aflojar Pues por ponerle tanto corazón a todo acabará estallando Lo estoy logrando Aprovechar las armas que esta vida me ha dado para explotar mi potencial Para haceros vibrar, queda mucho por contar Y que este diamante en bruto termine brillando Solo confía y verás Diamante en bruto Sé de dónde vengo y tengo claro quién soy Ahora sí sé lo que quiero y por eso estoy Luchando por mi futuro sabiendo muy bien dónde voy Dame un minuto Aunque el viento a veces no sople a mi favor Te demostraré sin miedo cuál es mi don Y que el puto límite que tengo solo lo pongo yo Diamante en bruto Sé de dónde vengo y tengo claro quién soy Ahora sí sé lo que quiero y por eso estoy Luchando por mi futuro sabiendo muy bien dónde voy Dame un minuto Aunque el viento a veces no sople a mi favor Te demostraré sin miedo cuál es mi don Y que el puto límite que tengo solo lo pongo yo